Gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública notificó este jueves 9 fallecidos por COVID-19, 3 de ellos registrados en las últimas 24 horas y reportó 619 casos del virus. De acuerdo al Boletín Epidemiológico número 350, el número de fallecimientos aumentó a 3139, mientras que el acumulado de casos confirmados es de 241,392. La tasa de letalidad se ubica en 1.30% y la mortalidad por millón de personas es de 300.43. De acuerdo al referido reporte, se han recuperado de la enfermedad 194,653, en tanto que 43,600 personas mantienen el virus activo y 978,195 casos han sido descartados por pruebas de laboratorio. En las últimas 24 horas fueron procesadas 6,824 muestras para un acumulado de 1,219,587. La positividad diaria se ubica en 16.26% y en las últimas cuatro semanas es de 12.20%. La ocupación de camas COVID-19 está a un 20%. Hay 545 camas ocupadas de 2,670. En cambio, las camas UCI ocupadas son 192 de 541 disponibles, lo que representa un 35%. En tanto que los ventiladores se ubican en un 24%, hay 99 usados de 406. Los casos por provincia son los siguientes. En el Distrito Nacional 216, Azoa 15, Bauruco 1, Duarte 9, El Cebo 1, Espaya 9, La Altagracia 21, La Romana 36, La Vega 17, María Tenida Sánchez 8, Peravia 9, Puerto Plata 7, Hermanas Mirabar 11, Samaná 3, San Cristóbal 13, San Juan 7, San Pedro de Macorís 17, Sanchez Ramírez 2, Santiago 67, Santiago Rodríguez 4, Monseñor Noel 6, Puerto Plata 2, Ato Mayor 7, Santo Domingo 131. Las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.